Ya tenemos a la concejal de Lomas y precandidata a diputada nacional, María Elena Velázquez, más conocida como Marita. Hola Marita, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, yo los escucho bien. Perfecto. Bueno, Marita, más o menos estamos entrevistando en Patiando Barrios, que es el programa del Partido Miles y la Federación Tierra y Vivienda, a los diferentes candidatos de Miles y Principios y Valores que conforman la alianza. Y en este caso nos toca entrevistarte a vos, que sos la segunda precandidata a diputada nacional y sos concejal en Lomas, que tenés ya un laburo de 2019, y en abril de este año rompiste con el Frente de Todos. Sí, sí, así es. En realidad, hace años que ya estoy primera como militante en Lomas de Zamora, he tenido el honor de ocupar distintos cargos, asumí mi primer periodo en la crisis del 2001, en diciembre del 2001, he sido secretaria de Desarrollo Social, directora gubernamental en el IPC de la provincia de Buenos Aires, y he vuelto a ser concejal en el IPC de Lomas, además de estos cargos partidarios. La verdad es que hemos tomado la decisión de irnos del Frente de Todos, es algo que ya se venía analizando, y bueno, en el distrito tenemos diferencias desde el año pasado, y este año tomamos esa decisión, y hemos consolidado el primer bloque de principios y valores, o un bloque en el Consejo Deliberante. Muy importante eso. Primero, la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Por eso, muy importante también poder transformar y darle inicio a un partido político, un frente político, en un Consejo Deliberante. Creo que es el inicio, más allá de que ahora es la segunda elección de Guillermo Moreno, para, bueno, después de que se fue del peronismo, o sea, del partido justicialista en sí. Sí, 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 es así. En realidad tiene que ver con lo que nosotros queremos representar, más allá de la cuestión de integrar un frente en el distrito, pero es una diferencia. Nosotros, cuando formamos parte del Frente para la Victoria, en la etapa de Néstor Kirchner, que luego se fue transformando en lo que hoy es el Frente de Todos, o UPE, nunca recuerdo el nombre tan definido desde la última etapa, pero bueno, en realidad tiene que ver con que si hay algo que nosotros creamos de Vicky de Perón y Néstor consolidó en su etapa de gobierno, junto a muchos compañeros, entre ellos Guillermo Moreno, entre tanto Soto, Videlía, y muchos compañeros más, mi compañera, era la rebeldía de nuestro pueblo, canalizar esa rebeldía, esa sana rebeldía, ese proyecto político, nada más ni nada menos para transformar, modificar el bienestar del pueblo y la calidad de vida de este. Y la verdad que este Frente de Todos, últimamente, no nos representa... Vos imaginaste que en Lomas de Zamora se pasó al bloque del Frente de Todos, los candidatos de Junto por el Cáncer, tres o cuatro candidatos. Cuatro candidatos. Vi que el presidente del Consejo Deliberante era del PRO. Claro, del partido de Marcos Peños, imaginate, en Reunión de Macri, y un día para otro se pasó, pero no es que se casan y, digamos, vienen a acompañar y a reconocer que el proyecto que encarnó Néstor en su momento es el mejor, al que ellos cuestionaron durante años y nos enfrentaron. Resulta que ahora se pasan para ocupar los cargos de conducción política, porque el presidente del Consejo Deliberante es quien conduce. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido estar dentro del bloque que te quede ordenadito y disciplinado. No somos eso, somos peronistas, somos parte del movimiento y, como tal, vamos a seguir levantando nuestras banderas y nuestra voz en todos los ámbitos que correspondan. Por eso, esa es una de las tantas razones por las cuales yo me he ido, en este caso, a un nutrido grupo de compañeros y compañeras del bloque del Frente de Todos, que hoy está disciplinado. Es más, no sesionamos. Nosotros no sesionamos. Está cerrado el Consejo Deliberante de Junto de Sonora. ¿No sesionan? No, no, tuvimos una o dos sesiones donde los vecinos vinieron, se manifestaron por las distintas problemáticas que atraviesan los barrios, que hablan de la revolución de obra, pero nuestras barriadas no tienen regularización, dos clubes de barrio, no tienen elecciones democráticas, no tienen agua en los barrios como Cuartel Noveno, Ingeniero Buge, Fiorito, no hay mucho, no hay cloacas conectadas, no se los han conectado, están expuestos a tener la materia fetal dentro de sus hogares, convivir con esas distintas infecciones y esa emergencia de obras, mientras los sucedidos están hablando de la revolución de obras en los medios. La realidad que viven nuestros pueblos distintas y cuando los vecinos decidieron manifestarse con todas esas problemáticas en el Consejo Liberante, el Consejo Liberante decidió cerrar sus puertas, tienen la mayoría, votaron por mayoría de las facultades al presidente del Consejo, que ya te digo, deviene del PRO, con lo cual tiene un Consejo ordenado y disciplinado, y bueno, y ya va a sesión cuando lo dispongo, con lo cual no hemos tenido sesión. O sea, el ámbito... Marita, Roxana Matalelo te habla, ¿cómo estás? Hola, Roxana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Realmente preocupada con lo que estoy escuchando, no sabía que no estaban sesionando en el Consejo, una vergüenza. Te quería preguntar algo, porque nosotros estamos viendo también en la provincia de Buenos Aires un gran deterioro en el sistema de salud de los hospitales, ¿cómo está el tema ahí en Lomas de Zamora? Es decir, el reflejo de lo que es la provincia de Buenos Aires, estructuras saniestas, estructuras con falta de médicos, de pediatras en la guardia, tiene más lejos, podemos hablar, porque tenemos tres sistemas, tenés tres o cuatro, unidades de protección, la sociedad sanitaria, tenés el UPA, que depende de la provincia de Buenos Aires, tenés los hospitales municipales, como es el Alende y el de Lavallón, y tenés el Gandufo, que es el regional que depende de la provincia. Y la verdad, los nuevos hospitales que se hacen es una pena, porque se invierte en algo, pero no está vacío de contenido, no tenés médicos que atiendan, así que se ven desbordados. Cuando hablas del hospital Gandufo, es el reflejo de lo que es la provincia de Buenos Aires, saturado, sin recursos, los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen. Y vamos a hablar de lo que es el UPA, que también son las unidades de protección, si bien las fuerzas inauguraron las transposiones en su momento, de lo que era cuando fue a Brasil en las favelas, una negligencia total, son lugares cerrados, que te derivan, y que a la noche te atiende algún oficial de guardia, si hablo de la policía, digamos, de seguridad, que tienen contratados desde adentro, diciéndote, cuando llegas con una emergencia, que no tienen pediatra, o que no tienen clínico, o que no tienen, no tienen, no tienen contenido. El materno infantil, por ejemplo, que es municipal, tienen las mismas problemáticas. Entonces va una mujer con una emergencia de parto, y estamos hablando de un especialista, el materno infantil que está especializado, y te dice, no, si es cesárea, tienen que derivarla. Es lamentable en la situación que está la salud, un sistema de salud, digamos, en lo que corresponde a las decisiones políticas. Después tenemos que decir que los médicos, con lo que tienen, hacen lo que pueden. Sí, eso es un tema de decisión política también y de presupuesto, porque muchas veces se quiere, o sea, estigmatizar a la salud pública, o sea, no queda otra que estigmatizarla, porque o sea, es un desastre. Si vos tenés la salud pública, la tenés que tener bien. Si tenés, o sea, si tenés el servicio de salud pública. Sí, sí, pero vos fijate, sin ir más lejos, creo que fue esta semana, en los medios, cuando sale la situación de un mene que está tan justo, que lo tenía que operar, intervenir, y se queda el ascensor. Por eso te digo, el voluntarismo que tienen los médicos, enfermeros, soy personal, en ver cómo sacan a ese chico para cuidarlo, y cómo luego llegan, que tienen un foco infeccioso, y que tienen que operarlo, cómo hacen. Por eso te digo, hay mucha voluntad. Los salarios son muy bajos. Por eso son decisiones políticas, y vos me hablás de presupuestos. Los presupuestos están, nosotros acá votamos los presupuestos, por ejemplo, en los consejos liberantes, para que esto se aplique. Pero no llegan los recursos como deben llegar, eso es evidente, y no se rinden cuenta cuando tienen las mayorías. Entonces, estamos hablando de gobiernos nacionales y populares, entre comillas. Estamos hablando de gobiernos que en algún momento nosotros militamos, porque creeríamos y confiábamos, estaban enfocados en seguir esa revolución que digo yo que ha hecho histórica en su momento, Néstor, en estos últimos tiempos, de llegar al que menos tiene. Lamentablemente no es así. Lamentablemente no es la realidad que estamos atravesando. Por eso es que creo que todos, aquellos que integramos principios y valores, es porque no queremos ser parte de una grieta, no queremos el que critica nada más que al otro, sino que también queremos protestas y las hacemos. Pero también, desde aquellos compañeros y compañeras que pretendan ocupar una banca, tienen que entender que se va a luchar justamente con esto. ¿Cuáles son los presupuestos y a dónde deben estar dirigidos esos presupuestos? Seguro. Marita, contanos un poco ahora acerca de tu precandidatura. ¿Cómo viste el acto de ayer y cómo ves a la militancia, a la gente? ¿Cómo la ves con respecto a la predisposición a esta lista? ¿Cómo estás viendo la campaña? Bueno, mira, con respecto al acto de ayer, homenajeamos, yo creo que con acciones día a día, el legado que Evita nos dejó. Que es la responsabilidad, la solidaridad, el mirar al otro como a uno mismo. Y eso creo que cada compañero y compañera lo hace desde cada lugar. No sé, si tiene en su casa un medicamento ayudando al otro, si tiene un merendero, si tiene un comedor, lo que tenga ustedes mismos, supongo que como compañero lo harán desde la radio, ayudando a aquellos a los que hay que llegar y con los mensajes que a diario les hacen llegar a la población. Pero también tiene que ver con la responsabilidad que Evita nos dejó. La responsabilidad justamente de ser la voz de los más humildes y de trasladar todas las inquietudes y de lograr la dignidad a nuestro pueblo. Y tiene que ver, justamente yo siempre digo, que Evita representa la revolución dentro del peronismo, y ella lo dijo, claro, los compañeros peronistas somos revolucionarios, somos independientes con los costos que esto signifique, y no somos ni obedientes ni obsequentes. Y yo la verdad que siempre tomo estas palabras porque me parece que representan justamente quién ella era. La verdad que ayer fue un encuentro hermoso de toda la militancia que pudo ocurrir, acercarse, y que cree que hay un proyecto que es la alternativa para el país, para la provincia, y en cada distrito desde ya para mejorar y transformar la calidad de vida de todos. Como veo pasando, digamos, un poco lo del acto de ayer, que fue la verdad que emocionante poder darnos un abrazo entre todos, y esto lo destaco porque lo pudimos hacer después de haber atravesado una pandemia, que me parece que eso es importante también, ¿no? Y después de eso me preguntabas cómo veía la campaña y cómo veo la predisposición de la gente, y yo veo que en esta última etapa muchos se han dado cuenta que el único peronista es Guillermo Moreno, que es un compañero que yo lo elijo como conductor, y digo, lo elijo porque a veces las condiciones se ejercen, y yo decidí que sea Moreno quien me conduzca porque es con quien me identifico, porque creo que es uno de los últimos soldados peronistas que nos queda, porque es un compañero que nos dijo hace años lo que iba a suceder, y fue sucediendo, porque es una persona muy preparada, y es un momento del país en el que estamos necesitando a alguien con el conocimiento de él, y con la valentía con la que él se planta con esa seguridad y con esa sensibilidad. Estamos atravesando un momento económico muy difícil. Y de carácter. Y de carácter, porque necesitas alguien con carácter también. Con firmeza absoluta para tomar las decisiones que hay que tomar. Eso no tengas ninguna duda. Por eso decía, que además que conoce y que sabe, estamos atravesando un momento económico muy complejo, y necesitamos un hombre como Guillermo Moreno. Y a mí me lo dicen, y digo, los que están con nosotros, pero también me lo dicen aquellos que no pueden alzar la bota y que por abajo están diciendo, no, pero mirá que lo votamos, no, pero mirá que además estamos necesitando a un Moreno, y este gobierno no lo entiende, y nosotros decimos no, nosotros que no lo entiende el gobierno, sino que Guillermo Moreno no va a ser parte de este gobierno que ya nos avisó el primer día cuando Cristina designó a este muchacho que tenemos de presidente, Guillermo Moreno dijo que eligió el peor entre todos. Y lo dijo el mismo día, creo que fue el primero que dijo lo que se nos iba a decir. Exacto. Y lo fue anunciando, y todo lo que fue diciendo fue el pasado. Hoy todos se jactan de no tenerlo al lado, de que no parezca, de que no hable. Pero en ese momento ninguno decía, lo que decía Guillermo, y hasta muchos ofendían cuando Moreno planteaba esto. La verdad que es un compañero que analiza la política de acá, lo que viene, y me parece que eso es lo importante. Y además levanta nuestras banderas, levanta las banderas del pueblo, levanta las banderas de Perón, las banderas de Vista, y es un compañero que proviene de los mismos sectores que nosotros, que se formó, que se forjó, y que ha demostrado cuando estuvo en la rica de la ganada, que puede gobernarse para que en beneficio y en la felicidad de nuestro pueblo. Así que la verdad que yo te podría dar maravillas, porque por eso digo yo, lo elegí como conductor, y a mí lo que me alegra es ver que elección tras elección se va fortaleciendo lo que es hoy, necesidades y valores. En la elección anterior se estaba conformando el partido, pero venimos de pasar varias elecciones. La del 2017, que nosotros decíamos que tenía que ser de candidato, y él seguía siempre potenciando a los compañeros y compañeras y dando las batallas. Y también eso del carácter tiene que ver con la seguridad. La seguridad es seguir defendiendo nuestras ideas, y es con eso, ¿no? No importa, con la primera elección y vamos con la otra, ¿me entiendes? Porque necesitamos a esos compañeros que defienden un solo interés que es el pueblo, los necesitamos dentro de los gobiernos legislativos y de allá que si logramos el milagro del que tanto se habla dentro del departamento legislativo también. Como dijo Moreno un día, las batallas están para darlas, no solo para ganarlas. Totalmente de acuerdo. No para ganarlas solamente. O sea, están para darlas. O sea, uno tiene que dar la pelea y si las ganas, mejor. O sea, pero hay que dar las peleas. Uno no se tiene que quedar de brazos cruzados cuando se siente que algo está mal. No, no, no. Además, ese es el momento de la hora de los pueblos. Viste cuando se dice en la hora de los pueblos cuando lo hablamos de pista, cuando hablamos de los compañeros. Este es el momento. O aceptamos que nos sometan o somos rebeldes realmente. No lo decimos en un acto de llevar las flores. Lo que hacemos con la acción somos capaces de generar la revolución de los pueblos. No hay, decime, no hay una corrupción clara hoy en qué proyecto de los que se presentan a candidatos a presidente para la Argentina. Decime, uno, aunque estén en un proyecto político, claro, para sacarnos la situación en la que estamos. Sí, no tienen doctrina ni conducción política. Y hoy, Cristina, creo que un poco se alejó de lo que es la conducción política con sus errores poniendo a Alberto Fernández, bueno, aliándose con Sergio Massa. yo creo que en ese sentido haber elegido a Sergio Massa creo que terminó de sepultar lo que fue las mejores políticas del kirchnerismo. O sea, ahí vos decís este no es un gobierno peronista, termina encajando con la elección de Sergio Massa y bueno, a última hora le dejaron poner la lista a Grabois. Sí, pero a Grabois es lo mismo y no nos confundamos. Yo le digo a los compañeros en todos los propios que tenemos los legisladores nacionales que lleva Sergio Massa. Mirá los legisladores nacionales, diputados nacionales que lleva Sergio Massa. Van los de Grabois en la lista de Sergio Massa. Yo sé cuál es la alternativa. Grabois es Massa, no hay diferencia. La octava diputada nacional que lleva la lista de Sergio Massa es del espacio de Grabois. Entonces, a ver, ¿por qué no va con Grabois en la lista? Es claro, ahora, por eso te digo, es generar una confusión y nosotros como lo tenemos claro les transmitimos a todos los compañeros y cuando tenemos la oportunidad en algún medio de comunicación que no se dejen enganar. La única alternativa se llama Guillermo Moreno. Va toda la lista con todos los compañeros que son todos provenientes de la militancia, de los espacios privados, de los espacios técnicos y profesionales. Hay una lista diversa, diversa y esa la compone de Guillermo Moreno. Es la única alternativa. Lo demás es puro cuenta. ¿Vos sabés, Marita, que justo estábamos hablando antes con Cristina Moreno y hablábamos de esto, de la amplitud de las listas y todos los espacios que están representados en ellas desde los sindicatos sindicatos de gente que laburó? El vidrio, el empresario coreano en la ciudad, o sea, Kim, yo creo que en ese... Fabre con Apop. Fabre con Apop, el sindicato de los trabajadores de ANSES. En ese sentido yo creo que hay que dar la pelea y no importa si sacás un voto o un millón. O sea, que no te invisibilicen. Ese es el problema. Porque también si te quieren invisibilizar porque alzas la voz ese es el problema, ¿no? A ver, yo creo que sí y es tan importante como decís, un voto, cinco, diez, cien o mil, pero creo que la mejor encuesta siempre son las urnas. Entonces yo confío mucho en eso, en ser dedicadores de un proyecto que se consolide luego en ese voto en la una que es lo que vamos a tener que cuidar y en la construcción. Para mí es fundamental la construcción. Por eso son los primeros pasos del partido principios y valores que hoy nos lleva dentro de los 20 y con miles y digo, bueno, esto va llevando a que se vaya construyendo una alternativa política que no la teníamos, es una herramienta electoral en esta instancia pero que se construye para de acá en adelante una herramienta política en todos los ámbitos que es lo que está necesitando la militancia y muchos sectores como bien vos lo decías. Son los primeros pasos como todo, bueno, tenemos objetivos, ojalá la primera el 13 de agosto pasar las pasos y luego ir capitalizando todo ese descontento y descrevimiento de la política porque si analizamos las últimas elecciones que hemos visto es muchísimo el porcentaje de ciudadanos que no van a votar y me parece que eso también es peligroso, nosotros necesitamos defender la democracia y como tal nos vamos presentando como una alternativa que paso a paso se va a ir consolidando así que me parece que eso es lo fundamental pedirle a los ciudadanos que defendamos entre todos la democracia decirles que hay alternativas a esta griega que es alternativa la conforman en todos los ámbitos en lo nacional Guillermo Moreno en lo provincial Luis de Lía en lo distrital está la compañera y compañera que acompaña estas listas y que día a día vamos a ir consolidando lo que esta es una elección más pero que vamos a ir representando esos intereses Bueno Marita te agradecemos el paso por Pateando Barrios y brindarnos tu voz en la candidatura y también en la precandidatura a diputada nacional y bueno también tu recorrido por tu concejalía en Lomas Bueno les agradezco muchísimo a ustedes la oportunidad de poder dialogar y de que podamos seguir llegando con nuestra propuesta así que el 13 de agosto vamos todos y todas a votar principios y valores boletas completas Boletas completas tierra te hechito Marita te damos este aplauso gracias gracias a vos Roxana te quiero mucho un fuerte abrazo gracias a vos Gracias.